Hola a todos, hola a todas, soy Marcos Petri y hoy yo tengo esta ropa especial para contarles de una historia especial aquí en Brasil que es las fiestas de junio, las fiestas de San Juan. San Juan el santo de casamento, de pareja, del amor, más también aquí en Brasil considerado el santo de los campesinos, de la fartura en los campos, de la abundancia de comida, de la abundancia en los campos y todo junio aquí en Brasil la gente se reúne para que juntos, digamos, junio va a ser el comienzo del invierno y al resto del año será bueno. La comida será abundante y decimos gracias a Jesús y también a San Juan en particular por este tiempo en el año. También es una oportunidad para que reflejamos sobre la tradición y la contemporaneidad porque muchas personas dicen que la contemporaneidad es mejor que la tradición y viceversa, pero los dos caminan juntos y esa es la época del año para hacerlo, para sentirlo, para probarlo, más para probarlo. Por eso estoy así hoy como un traje de campesino, como ropa de campesino que todo el junio la gente pone, ahora ni tanto en el aislamiento social, pero la tradición es esa. Aquí en Brasil hay la música sertaneja. Música sertaneja es eso, traer la tradición de los campesinos hasta la ciudad para que gane modernidad y gane contemporaneidad. Muchos cantores sertanejos como Víctor y Leo, como George y Mateus, otras duplas, parejas sertanejas que han hecho suceso, éxito en el extranjero, vienen de esta tradición de decir que el campo es importante para todos nosotros. No hay profesiones mejores, profesiones peores, hay sí que trabajar juntos, los campesinos, los ciudadanos de la ciudad, los ciudadanos urbanos. Todos nosotros tenemos nuestras fuerzas y nuestras fraquezas y hoy yo quiero decir eso para ustedes. Sé también que en estas fiestas yo sentía incluso a la sociedad, poco a poco yo integrabame, yo danzaba, tienen danzas típicas, baile y muchas comidas típicas también y para probarlas yo tenía que socializar. Entonces mi hermano se encargaba de eso, él socializaba, él demostraba donde yo debería quedarme para tener contacto con otras personas y mientras las fiestas ocurrían yo quedaba muy amable, quedaba muy feliz porque yo estaba fuera de mi rutina y también flexibilizando que es lo deseo más grande de ustedes papás y mamás de autistas. Entonces en Brasil en junio yo he aprovechado esa fiesta para que yo pueda saber más de mí mismo y de mis amigos, mis amigas. Espero que les tenga sido una gran presentación de São João de Brasil y que puedan a partir de eso saber siempre más de nuestro país y de autismo también. Muchas gracias, todos ustedes cuídense, cuídense de sus queridos en este tiempo de incertitud. Adiós, hasta un próximo video.